Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia y de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación en las diferentes plataformas que nos siguen aquí en la Casa del Pueblo en el Congreso. Quiero primeramente saludar la presencia de conectados deportistas y entrenadores. Tamara Vega Arroyo, medallista pentatleta olímpica mexicana y medallista panamericana 2023. Al maestro Abadía Salazar Salazar, presidente de la Asociación Estatal Deportiva de Esgrima. Al profesor Antonio Figueroa Rojas, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado de México. Al profesor Alejandro Gutiérrez Mondragón, gerente del Club de Físico Constructivismo. Al licenciado Salvador Ramón García Pérez, presidente de la Asociación del Deporte Escolar. Al licenciado Francisco Javier Quesada Tellez, director de vinculación del Colegio Nacional de Profesionistas de Entrenamiento Deportivo. Y presidente de la Asociación de Profesionales Mexiquenses en Cultura Física y del Deporte. Al ciudadano Inocente Popoca Delgado, delegado de la Fundación de Artes Marciales en el Estado. A la ciudadana Jazmín Vivero Peña, representante de la Asociación de Psicólogos Deportivos. Al licenciado Ricardo García Soberanes, exfuncionario del Deporte Estatal. Al ciudadano Rodolfo Robles, presidente de la Asociación de Fútbol Rápido. Al ciudadano Gil Berriosábal Castañeda. A todos ustedes, gracias por el acompañamiento, participación y contribución con este proyecto que es de ustedes. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa de ley que tiene como finalidad crear el Instituto Mexiquense de Cultura y el Deporte por las siguientes consideraciones, compañeras y compañeros. La cultura física es el deporte y el deporte han sido uno de los pilares más importantes en la recuperación y en la consolidación de la sociedad en sociedades más sanas y pacíficas. Sin embargo, pocas veces se reconoce su mérito y sobre todo su contribución. Son muchos los ejemplos que nos comprueban que a partir del desarrollo puntual, la inversión y la apuesta por una auténtica política en la materia, podemos prevenir el crimen, el uso de drogas y, en general, la proliferación de la violencia, así como también en la formación, la disciplina de todos los mexiquenses. Pese a ello, tenemos que reconocer que en el pasado e incluso hoy en la actualidad, no hemos logrado generar mecanismos ni instrumentos que permitan dignificar el deporte en nuestro Estado. Y seamos sinceros, en la mayoría de las ocasiones se trata de un tema de voluntad política, más que un tema presupuestal. Si cada una de las esferas de gobierno fuera plenamente consciente de la capacidad transformadora que la cultura física y el deporte tienen, estoy completamente convencido. La conducción de la política pública sería más vinculante y se establecería como una prioridad. Por ello, hemos realizado diversos encuentros con deportistas, promotores y promotoras, deportivos entrenadoras y entrenadores, así como con profesionistas en el rubro. Puedo decirles que el tema, compañeras y compañeros, es urgente. En ese tenor, son distintas las propuestas que se han presentado en esta Honorable Cámara de Diputados. Por lo cual, celebro que logremos identificar que tenemos una deuda pendiente con el sector deportivo. Es por lo anterior que el día de hoy, no solamente en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sino como portavoz de las y los deportistas, con quienes amablemente pudimos llevar a cabo diversos encuentros, presento una propuesta que busca. Primero, reformar diversos ordenamientos y la expedición de la ley del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, pero como un órgano autónomo. Convencidas y convencidos de que el deporte debe cegar de ser supeditado a una Secretaría de Estado, o bien relegado a una Dirección General, es que sostenemos, a consideración de esta H-Asamblea, que el INCUFIDE tiene carácter, tendrá que tener carácter de órgano público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestal, técnica y de gestión. Solo a través de esta modificación, es que esta dependencia podrá tener un mayor rango de acción y ejercicio. En lo que su materia refiere, asimismo, podrá llevar mejores procedimientos en el otorgamiento de becas y estímulos, uno de los temas que más adolece a las y los deportistas. Esta iniciativa contempla la modificación de diversos ordenamientos. En cuanto hace a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La propuesta es, es que sea un órgano autónomo, el INCUFIDE, a nivel de la Universidad del Estado de México, del Instituto de Transparencia, para que tenga todas las facultades que le otorga este órgano, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y autonomía completa, así como modificar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con la intención de que en todos los municipios del Estado exista un instituto del COFIDE, de cultura, donde sea obligatorio el desarrollo, creación y fortalecimiento del deporte, y que éste sea de manera obligatoria. En lo que refiere a la Ley de Cultura Física y del Deporte en el Estado de México, buscamos el reconocimiento de las asociaciones deportivas, escolares, así como de la formación, capacitación y actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura física y deportiva. Asimismo, la puesta en marcha de un programa especial permanente de incentivos económicos a deportistas que asisten a competencias fuera de la entidad, entre otras cosas. Finalmente, con la expedición de la Ley del INCUFIDE, además del reconocimiento de su autonomía, objeto y atribuciones, enlistamos los requisitos para ser directora o director y el procedimiento para su designación. Asimismo, la instalación de un consejo directivo como máxima autoridad, integrado por la o el titular del Ejecutivo Estatal, o la o el titular del órgano interno de control de la Secretaría de Educación, Finanzas, Salud, Cultura y Turismo, mujeres y representantes del sector deportivo, social y empresarial. Entre las propuestas que más destacan y con mayor beneficio encontramos para la comunidad, se encuentra la instalación de la sede del Instituto en el Valle de Toluca y para dejar de centralizar el deporte y la cultura física, la instalación, a su vez, de subdelegaciones regionales que tengan la capacidad de coordinar los 125 municipios de nuestra entidad. Hoy, reafirmamos mi compromiso y el de mi fracción parlamentaria, no solamente con la y los deportistas, sino con la sociedad mexiquense. Entendemos que la apuesta que hoy realizamos con ellas y ellos es una apuesta por la reconstrucción del tejido social. Dignifiquemos el deporte.